Los precios máximos de las gasolinas y el diésel que estarán vigentes del 4 al 17 de febrero de 2017 permanecerán sin cambios con respecto a los niveles observados en enero para cada uno de los tres combustibles, informó la Secretaría de Hacienda. Con ello, el precio promedio a nivel nacional se mantendrá en 15.99 pesos por litro para la gasolina Magna, 17.79 para la Premium y 17.05 para el diésel. Consistente con lo anterior, los precios máximos aplicables en cada una de las 90 regiones del país no tendrán modificaciones durante este periodo. La determinación de los precios que se anuncian es consistente con el proceso de flexibilización del mercado de combustibles, resaltó la dependencia. Expuso que las medidas de austeridad ya anunciadas por el gobierno federal, así como la evolución reciente del tipo de cambio y del precio internacional de las gasolinas, ha creado las condiciones para mantener sin cambios los precios máximos durante el periodo señalado. Notimex